El director del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 82, Jesús Vanegas Villa, informó que para celebrar los 49 años de la institución en Taxco, se iniciará con una campaña de recolección de víveres para los damnificados de John, pertenecientes a la Dirección General de Educación Tecnológico Industrial y de Servicios en las Costas de Guerrero. Mencionó que es parte de la solidaridad hacia los afectados por los fenómenos naturales y de esa manera llevar a cabo este tipo de actividades que generan la unidad. Y también vamos a voltear hacia ellos porque, pues sí, sabemos que la problemática más fuerte está en las costas, pero aquí también tenemos algunas situaciones que vamos a atender en lo local. No, no tenemos así cuantificado, pero vamos a tratar de darle un orden correspondiente y tenemos nosotros 1,160 alumnos. De esos 1,160, yo te puedo asegurar que si cada uno pusiera algo, son 1,000 productos, así nos vamos, así en aritmética sencilla. Yo sé que hay mucha gente que puede dar más, hay quienes no pueden dar, sino al contrario van a recibir. Y eso sería más que nada el sentir de que nosotros como plantel a nivel federal, pues vamos a hacer presencia al llevarles un poquito de nuestra solidaridad y de nuestro cariño a los planteles que se vieron afectados. Explicó que por el paso del huracán John, los festejos se pospusieron y al mismo tiempo se redujeron porque no hay condiciones para llevar a cabo eventos cuando hay afectaciones en los planteles a los que pertenece el Cebetis 82 de Taxco. RTG Noticias, Raimundo Ruiz. ¡Vamos abajo ya os fijos! Esto viene a seguir. ¡Vamos a la coste! ¡Vamos a la coste!